Hola, soy Gerardo Priego Tapia y ahora les estoy hablando desde Saltillo, Coahuila, la tierra de los dinosaurios, de lo que estamos tratando de librar a este hermoso estado de Coahuila con la lucha del PAN dentro del estado y por supuesto con la campaña de Ricardo Anaya aquí en el estado de Coahuila. Me da mucho gusto decirles que tuvimos una jornada muy intensa, hicimos ruedas de prensa con todos los medios del estado hoy en la mañana, luego fuimos a trabajar en cada uno de los medios, a retroalimentar mucho interés que hay por parte de directivos, de reporteros sobre este contraste que estamos haciendo entre Ricardo Anaya y Andrés Manuel, la propuesta del pasado y la propuesta del futuro de Ricardo. Muy interesante, luego estuvimos trabajando con el ejército de militantes que están haciendo campaña y con los candidatos alcaldes y asenadores aquí en el estado de Coahuila por parte del Partido Acción Nacional y algo que quiere, que llama mucho la atención es ese interés de cómo ven en el norte del país, de cómo ven en Coahuila este contraste entre la propuesta del futuro de Ricardo y la propuesta del pasado de Andrés Manuel. Parece una cosa rara, pero tienen muchas dudas, ha generado mucho temor en esta zona del país, todas estas ideas raras de las expropiaciones y la propuesta de seguridad de Andrés Manuel y el tema de, por ejemplo, de cómo va a combatir la corrupción, solamente el diciéndolo. Es algo muy interesante porque ha traído mucho las propuestas de Ricardo Anaya, por un lado, pero por otro ha generado mucho temor el tema de las propuestas de Andrés Manuel. Y en esas dos cosas se está combinando algo muy interesante para nosotros. Arrancan las campañas locales, después del debate le dan un impulso diferente a la campaña de Ricardo Anaya en cada estado y además, repito, se junta lo que sí gusta de la propuesta de Ricardo con el temor que genera la propuesta de Andrés Manuel. Y eso estoy seguro que es parte de lo que nos va a llevar a triunfar el primero de julio con Ricardo Anaya y el Frente por México. Por eso te invito, sigue a Ricardo Anaya en sus redes, ve la propuesta, ve su equipo y vota por el Frente y vota por Ricardo el primero de julio.